Música Esto es lo que está pasando Están fumigando A 50 metros De esta escuela Esto es una escuela Estamos a 10 metros De lo que sería una escuela primaria Un jardín de infantes Y a 150 metros más o menos De una escuela secundaria Hasta hace un rato estuvimos trabajando Con policía ecológica Con la policía comunal Y con algunos vecinos Tratando de frenar una pulverización Música Somos un barrio que estamos muy cerquita De este campo O sea, de ambos lados tenemos campos Entonces es muy normal Que nosotros escuchemos Normalmente pajaritos Algún que otro auto que pasa Cuando vienen este tipo de maquinaria Se siente un ruido Muy especial Muy característico De estos que son los mosquitos Entonces hoy Alrededor de las 5 de la mañana Más o menos Empezamos a sentir el ruido Algunos vecinos Los más cercanos Se levantaron Empezaron a Tenemos un grupo de WhatsApp En donde Nos vamos informando todos De qué es lo que está pasando Y bueno Descubrimos que esta Esta máquina Estaba pulverizando Arrancó a las 5 y media de la mañana Y terminó a las 10 y media de la mañana Porque bueno Algunos vecinos nos acercamos Y le pedimos que parara Hasta tanto y en cuanto Llegar a la policía ecológica Porque viene Nosotros acá La jurisdicción Depende de Mar del Plata Entonces estamos a 40 kilómetros De Mar del Plata Más Todo el tramo Porque la oficina de policía ecológica Está en el centro de Mar del Plata Así que Tarda alrededor de 40 minutos En llegar El móvil Pero bueno Gracias a Dios llegó Y pudimos hacer Algunas actuaciones Si bien solo fueron administrativas Porque hubo Un fiscal interviniente Que no No habilitó Al tomado de muestras Que bueno Pero al menos Pudimos hacer la denuncia En lo administrativo Este campo está En los kilómetros Del 36 al 38 y medio Es un campo Que acaba de terminar De ser sembrado De haber sido cosechada La soja de segunda Que le llaman ellos Se levantó esa soja Y ahora se Tiraron herbicidas Por ejemplo Glifosato Es lo que Nos contó en la receta El señor que estaba Haciendo la pulverización Digamos Están tirando herbicidas Para poder sembrar Luego Según dijo Trigo Lo que nosotros Planteamos Es que No se hagan pulverizaciones Justo enfrente De los colegios Y a tan poca distancia Este alambrado Que ustedes ven Detrás mío Solo tiene 10 metros A lo que Después van a ver En alguna fotografía Lo que es el jardín Y la primaria Entonces La verdad Que esto no podemos Por un lado Cuidando la salud De los niños De la escuela Por otro lado Cuidando la salud De los habitantes Del barrio Y nosotros Digamos En este barrio No se si lo han escuchado Nombrar Fuimos 3 voluntarios Del proyecto Sprint Este proyecto Esta investigación Que se hizo en Holanda Nos cuenta Que nosotros Respiramos Normalmente 17 agroquímicos En el caso Particular mío Yo tengo 8 agroquímicos En sangre 9 en orina Y otros 6 En materia fecal Y respiro Normalmente 17 agroquímicos Entonces Es por eso Que estamos trabajando Para que Si bien Este campo Está tan cerca Y sabemos Que por ahí Necesitan Comercializar Alguna Cuestión Para la economía Del propietario Lo que decimos Es No pulvericemos Por pulverizar Quizás Podamos poner Animales Que sería Por ahí Un amortiguamiento En esta zona Y sobre todo No lo hagamos En frente De las escuelas La verdad Que una vez Que llegaron Los primeros informes Desde la comunidad Europea Algunos Se preocuparon mucho Otras personas No nos preocupamos Tanto Porque era sabido Que nos iba a parecer Un cóctel interesante Que no lo habíamos podido Todavía en Argentina No lo podemos hacer Al llegar estos datos Pretendíamos Que tanto El Ministerio de Salud Como El INTA Sobre todo El INTA Valcarce A través de la doctora Virginia Paricio Nos diera La información Correcta De qué nos puede pasar Sobre todo Con los cócteles Que tenemos Esto no sucedió En la gestión anterior De la presidencia De INTA Pudimos tener Una reunión Con el presidente De INTA Que él Se quedó Comprometido Para hacer Una unión Entre Los Digamos Los que fuimos Postulantes O miembros Del proyecto SPRINT Y el Ministerio De Salud Quien nos debería Dar algún tipo De explicación Más amplia Que el INTA Esto no sucedió Renunció Renunció Se fue Pero si Lo que tenemos En claro Es que Todo el consejo Directivo Excepto Una sola Área Votaron a favor De que se suspendiera El proyecto Nosotros Somos uno De los países Según estos informes Que nos llegaron Preliminares Somos uno De los países Que más Pulverizamos Que más Agroquímicos Echamos En nuestras cosechas En lo que comemos En lo que respiramos En lo que tomamos Nosotros acá También somos Esto se llama Villa Residencial Laguna Brava Porque tenemos Una laguna De 460 hectáreas Los informes Que llegaron Del agua De la laguna Es absolutamente Preocupante Indignante En algunos casos Porque vos decís Esto se puede Solucionar Si trabajamos En pos De que se sanee Un poco El agua De la laguna Lo podemos Solucionar Creo que El problema Más grave Es el problema De educación Que tenemos No estamos Informando No estamos Educando Con el peligro Que puede traer Todos esos productos No lo estamos Contando Y es normal Que un papá Perdón Que un papá Que está trabajando En el campo También tenga miedo Que si dice Que le consigan Un mameluco nuevo Pierda su trabajo El señor Que hoy parábamos Con el mosquito Si pobrecito El miedo primero Es a perder su laburo Porque nosotros Le estábamos Haciendo un reclamo La verdad Que si bien Es un lugar Rural También hay Todo un contexto Que hace Que los papás Por ahí O en algún momento Nos pasó Que echaban Matayuyo En los alambrados De la escuela Para no pasar La bordeadora Por debajo No entendiendo Que después El niño Iba a ir Y iba a estar Jugando en el patio Y iba a tener Contacto Con ese producto Que estaban echando Debajo De los alambrados Cuando fuimos Se lo contamos Le hicimos ver Que le podía pasar Absolutamente Cambiaron Cambiaron Entonces Vuelvo a decirte Quizás sea un problema De información De educación De poder Transmitir Cada vez más Lo perjudicial Que pueden ser Estos productos